Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Anita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vanilla Gift Card Heart and Lung Institute del Bayamón Medical Center Juana Díaz Co. y Vega Co. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 19400, San Juan, Puerto Rico, 00919-400. Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo. En directo, desde el estudio, Roberto el Indio Acevedo. Hola, muy buenas tardes, buenos días. Soy Carmen Enita Acevedo. A esta hora, a las 11 y 2 de la mañana, Bonita Radio se enciende para conversar con ustedes sobre ustedes y de lo que ustedes tienen derecho a saber. Estamos casi listos para irnos para Chicago. Tenemos una súper actividad esta semana, hasta el próximo lunes, en Chicago, con la diáspora puertorriqueña. Aquellos que hacen patria puertorriqueña, donde quiera que se encuentren. No se olviden que vamos a estar a partir de mañana. Los programas van a ser desde allá. Vamos a estar en toda nuestra programación regular. Esto es lo último, Noticias con Café, que palo es noticia. Pero, sobre todo, vamos a tener información de esa conversación que vamos a iniciar como proyecto con la diáspora de Chicago en una actividad el próximo viernes, 7 de la noche, hora de Chicago, 9 de la noche, hora de Puerto Rico, para conversar y compartir por dos horas y también hacer un esfuerzo de recaudación de fondos para mantener este proyecto vivo. A esta hora, en esto es lo último, vamos a hablar de dos asuntos que nos parecen súper urgentes. Uno, el fogón prendido de Carite, en Guayama. Anoche estuvimos repasando los videos de diferentes fuentes de información, sobre todo de los compañeros que hacen observación comunitaria, José Luis por un lado, y otros, Alexander Pavón, que es de allí, de la comunidad de Guayama, sobre lo que pasó en esa vista, hasta cierto punto, intervención del alcalde de Guayama, que aparenta ser el que tiene jurisdicción sobre lo que está pasando con la carretera 742. Vamos a hablar sobre eso, vamos a traer algunas imágenes y sobre todo vamos a contextualizar qué es lo que supuestamente está pasando en Guayama y ahora ni siquiera el que amenazaba hasta con armas de fuego a los residentes que fueran a pasar por la carretera 742 que cerraron con un portón y cinco candados. Dice que eso es jurisdicción de la Autoridad de Energía Eléctrica. José Luis Colón, José Colón, vamos a ver si asume responsabilidad sobre lo que está pasando en Carite, perdón, Guayama. Allí estaba también el alcalde de Calle, Rolando Ortiz y como segundo tema de telón de fondo tenemos que hablar de lo que va a pasar en 24 horas y el gobierno de Puerto Rico no le dice nada a los constituyentes, los y las constituyentes que están esperando porque se resuelva a su favor lo que está pasando con la crisis energética en Puerto Rico y apagones todos los días. Luma Energy, como ustedes saben, se le vence el contrato en las próximas 24 horas y hasta el momento nada dicen. Ayer tuvimos información de que estaban reunidos en el Hotel El Convento, en una mesa bastante grande, ejecutivos de Luma. No se sabe discutiendo qué y de hecho no pudimos nunca constatar si en efecto habían oficiales del gobierno de Puerto Rico en esa reunión a pasos de la fortaleza. Antes, como siempre, voy a saludarlos. Qué bueno que están por ahí, por ahí está Gladys Esther, dice, despellejando el país de los puertorriqueños. Después habla de terrorismo. Quieren cambiar al administrador de Luma por Josué Colón. Eso dice Miguel Piro Padilla y eso está, ha trascendido desde el primer momento en que empezaron a tratar de manejar la crisis, criollizando, porque se creen que poniendo puertorriqueños. Todos sabemos lo que pasa y lo que puede pasar. El problema no son los puertorriqueños al poder, el problema son puertorriqueños que responden a la visión neoliberal y a la visión de tape y de truco que se manifiestan en este tipo de contratos que son leoninos. Siempre hemos aclarado lo siguiente. A la privatización de servicios esenciales podemos estar en desacuerdo. Finalmente, si el gobierno de Puerto Rico lo hace, por lo menos que los contratos sean a favor del pueblo. El problema es que nunca lo han sido. Y ahí están las experiencias del aeropuerto de Puerto Rico y de corporaciones como la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados en el pasado. Por ahí está Hidalgo Negrón, Rubén González. Saludos desde Nueva York. Saludos, Rubén. Y todos los que viven en Nueva York, prepárense que la próxima gestión que queremos hacer es convocarlos y convoyarlos, como decimos en country, a todos los miembros de la diáspora puertorriqueña o por lo menos a los que se manifiestan y participan de nuestros programas siempre y están ahí, al pie del cañón, para organizarnos y que sean parte de ese esfuerzo que queremos hacer en todas las ciudades, incluso fuera de Estados Unidos, donde hay puertorriqueños y quieren mantener esa conversación vigente en dos vías, de aquí para allá y de allá para acá. Un abrazo fuerte, Carmen Enid. Dice Scarlett, gracias por informarnos con la verdad. Te agradezco a ti ese adjetivo. Gracias de verdad que me enorgullece saber que piensas que aquí realmente somos responsables con la información. Ibel Grajales también está por ahí. A este pilo lo tienen amarrado porque está casado con Luma, dice Eduardo Torres. Edwin Torres, perdón. Luz Calderón también está por ahí. Saida Mejía, a mi amiga Idrisita Delgado que debe estar por ahí también siempre. Nieves Brach, desde Vieques. Por fin te veo en vivo trabajando mucho con los pasteles, pero te veo siempre grabado. Qué bien, ayer me encontré una persona cerca aquí en el barrio que me decía, tú eres Enid y eso que yo andaba con mascarilla. No me puedo, yo no me, no me, no puedo decir que no soy yo. Pues sí, soy Enid y dice lo mismo, que me escucha siempre por YouTube, agradecida de eso. Por ahí está Sonia Pérez, Edwin Torres, Marisol López González. Gracias, amiga. Y qué bueno que estás por ahí. Hace tiempo que no te escuchaba ni te veía. Y gracias por tu apoyo siempre, María Buczó, Rita Guzmán, Saida Mejía, Robert Baldwin. Robert Baldwin, qué bueno que estás por ahí, Juan Elías López. Saludos bonitos, Gladys Ester. Gladys Ester siempre es de Vega Baja. Gladys, tenemos que hablar mucho. Está pasando mucho por ese barrio tuyo. Buenos días. Hoy te robé lo de People All Might. Maristela Buckley. Ah, Maristela. Saludos. Maristela, pero te vas a poner tanto nombre. Entonces yo no lo graba. Qué bueno, qué bueno que estás por ahí. Bueno, recuerda que lo de People All Might no es mío. Es de una persona en Twitter. Y yo siempre lo traigo porque es lo que siempre ocurre. De hecho, no se lo había dicho nuestro señor director, pero le digo desde tempranito que si puede conseguir una imagen que le envíe ayer de lo último, porque ahora no solamente es People All Might. Ahora es Mellado All Might con fondos del gobierno de Puerto Rico, el Departamento de Salud, con fondos de la chequera del pueblo, radica o promociona el cumpleaños del secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, que por un lado me dicen que está buscando ser el candidato del Partido Nuevo Progresista a la comisaría residente, pero por otro lado, otra internauta me dice que lo que le dicen es que está buscando ser alcalde de un municipio y no sé por qué pensaría que estamos hablando del municipio de Guaynabo, pero bueno, eso está ahí. Vamos a ver. Tanto tiempo, Penedigna María, en saludos. Tú también. Tú también hacía tiempo que no te veía. Por ahí está Magdick Cabán desde Carolina del Norte y siempre, siempre nuestro amigo Alfonso Padua. De Hattiesburg, Pennsylvania. Estoy, ¿cómo fue que dijo? Estoy perdido por los horarios, tranquilo, tranquilo y tranquila. Bueno, vamos a empezar por Mellado Holmark. Ustedes saben que el secretario del Departamento de Salud nunca contesta los requerimientos de información del periodismo Bonafide, no solamente de Carmen Eniti y de Bonita Radio, tampoco lo hace de colegas que hacen investigación como el Centro de Periodismo Investigativo, etc. Pero tiene la capacidad desde el Departamento de Salud de promocionar su cumpleaños como si fuera, en efecto, como diría Néstor Duprey, un infante. Un infante, bueno, era una infanta realmente, pero como si fuera este príncipe con diferentes imágenes que nos sorprende que no fuera solamente el gobernador de Puerto Rico el que lo felicitara porque el gobernador nos tiene acostumbrados a que veamos esas imágenes en sus redes sociales porque son las imágenes que el gobernador siempre coloca hablando de los funcionarios de su gabinete que cumplen año. Fíjense la imagen que coloca el Departamento de Salud en sus redes oficiales y le pido al señor director que nos deje ahí un momento y son las imágenes de esta persona que parecería que está en efecto evolucionando en el tiempo de un médico que se hacía pasar como el gran samaritano de proyectos en Haití, etc., etc., a ser secretario del departamento y que evoluciona finalmente a ser un funcionario sin la bata blanca y sin estar definido como secretario del departamento. Mire, si esto no es un uso indebido de fondos públicos para una campaña como la que parece que vamos a ver del candidato en el 2024, alguien que nos lo explique de otra manera. Es en las redes oficiales del Departamento de Salud que se coloca esta imagen. Y ahí está el tuit. Esto nos sorprendió ayer increíblemente. Y yo lo quería traer a la sazón de ese comentario de María Estela de cómo le llaman al gobernador que en efecto le llaman Pipo Holmar. De hecho, yo me enteré que era el cumpleaños de este funcionario candidato en el Departamento de Salud porque el gobernador lo colocó en sus redes como siempre. Y esto hay que dejarlo y ponerlo en la nevera porque esto lo vamos a ver en el 2023 porque esta gente van a dejar sus posiciones en el 2023 para irse a hacer campaña como la está haciendo ahora el secretario del Departamento de Salud, Mediado López, cada vez que hace una presentación pública como secretario que se va a repartir a saludar y a dar las manos como si fuera un candidato que sale con la esposa en las actividades del 4 de julio con la bandera americana, etcétera, etcétera. Esto es parte de lo que la gente se cuestiona si es de realmente un gobierno que le está sirviendo al país en un momento y qué bueno que utilizamos y me trajeron este ejemplo en un momento en que incluso la prensa de Estados Unidos que cubre mucho a Puerto Rico en el caso de David Becknock y CBS se está cuestionando dónde está el Departamento de Salud para ir a supervisar y fiscalizar lo que está pasando en los hospitales con una imagen propia de lo que está pasando en los hospitales con las citas de las mujeres embarazadas que son citas rutinarias en un momento en que esto es noticia en Estados Unidos esto es lo que está pasando en un momento que se está cuestionando lo que está pasando con la reforma que se está cuestionando lo que está pasando con los planes médicos y lo que quieren hacer los planes médicos en materia de legislación que los coloque también como proveedores de servicios de salud y el gobernador de Puerto Rico lo que ustedes dijeron que no estaban y el secretario del Departamento de Salud haciendo campaña política con su cumpleaños yo estoy segura estoy segura que si vamos el año que viene porque todavía no es un candidato oficial al registro del contralor electoral cuando sea candidato oficial nos vamos a encontrar con la celebración de su cumpleaños y empiezan a gestionarlo desde ya con fondos de la chequera del pueblo de Puerto Rico y dice mis dos centavos y después si quieren que paran más muchachos exactamente y no van a hacer nada porque Luma siempre dice Mellado sale hasta en los anuncios de cine exactamente dice Peregrina eso me da tanta vergüenza así mismo a lo galán buenos días Arnaldo Cifre desde Tampa dice que está decepcionado vamos a ver con qué con mi país hoy verán que Dalmau y Tácito dicen que le van a lograr unas enmiendas al contrato no hay voluntad y Tatito ya te entendí negociarán a su conveniencia bueno yo pienso que si algo ha pasado y lo hablábamos ayer con el contrato de Luma y ahora podemos entrar al asunto del contrato es precisamente que el Partido Popular es básicamente casi inexistente más allá de haber supuestamente hecho algo o planteado algo desde la legislatura con funcionarios electos que eran del Partido Popular pero como sabemos como en el caso de Luis Raíl Torres se desafiliaron y yo creo que ahí está uno de los grandes problemas del Partido Popular de seguirse queriendo distanciar pero cada vez pareciéndose más al Partido No Progresista fíjense que nosotros hablábamos ayer de las posiciones con relación a la violencia de género que asume Tomás Rivera Chatz como portavoz de la minoría del Partido No Progresista en el Senado cuando se junta con Alejandro García Padilla en una transmisión y análisis de un medio tradicional si lo que quieren hacer y fíjense que es la me parece que han caído en una super trampa lo que les les funcionó en el pasado que era establecer desde los medios de comunicación la retórica y el discurso desde el Partido No Progresista y el Partido Popular dejando siempre un espacio para en algunos medios para el Partido Independentista pero casi nada ¿verdad? pero casi un token en algunas ocasiones de hablar desde sus discursos propios para tratar de establecer que había un balance ideológico en la discusión pública pero a todos sabemos que lo que estaban haciendo era ganando adeptos uno y otro partido que finalmente los hemos visto turnarse en el poder y más allá de turnarse en el poder tener unas alianzas porque ellos sí hacen alianzas y unos acuerdos que han provocado que el país ya no los veas como rojo y azul sino como un naranja porque realmente son el uno para el otro para mantener ese poder eso que originaron hace quizás 30 años cuando Pedro Rosselló González se dio cuenta que había que obtener y tener capturados a los medios de comunicación para gestionar esa estrategia hoy le puede dar en la cara cuando el país se viene dando cuenta que más allá de rojos y azules como ellos habían visto y visibilizado el movimiento electoral y la alegada democracia que se debate en las urnas cada cuatro años se da cuenta que sus problemas siguen siendo los mismos a pesar de que quien les está hablando directamente en esos medios de comunicación son esos que se alternan en el poder y con eso lo que quiero decir es que lo que fue una fórmula efectiva para el partido nuevo progresista que fue tomar por asalto los medios de comunicación desechando los medios claro con el contubernio de los medios de comunicación y sus gerenciales y sus dueños por decirlo por ser más específico porque realmente son los dueños los que dirigen el esfuerzo mediático hoy podría tener un serio problema porque ahora con tantos esfuerzos de comunicación y con tanta comunicación directa que viene desde el periodismo independiente sobre todo en las áreas y en los lugares donde se está informando el país la gente puede aquilatar lo que está pasando con unos y otros y si ayer lo vimos con ese esfuerzo de cómo se cayó la boca y cómo casi le pasa la mano Alejandro García Padilla a Tomás Rivera Chatz cuando justificó que las mujeres volvieran con sus agresores y por eso las mataban nosotros podemos estar viendo eso mismo en el asunto de Luma porque el Partido No Progresista y el Partido Popular se enredaron en el poder de los congresistas y del poder en Washington que gestionó el contrato de Luma con el contubernio de esos cabilderos de aquí y esos cabilderos de allá y ahora no sabe cómo el Partido Popular puede salir de esto porque la gente lo coloca en el mismo lugar donde quizás están colocando a Pedro Pierluisi pero en ese sentido me parece importante que se esté dando cuenta el país de que eso es esa es la reproducción de contenido que sale cuando no te habla el periodismo bona fide pero te habla un analista que está atado ideológicamente y por razón de contratos etcétera etcétera y el dueño por razón de los anuncios del gobierno a esa visión oficialista así que hoy podemos tener ese análisis crítico y ustedes pueden tener información y pueden hacer su propio análisis de quién está hablando y por qué está hablando yo creo que lo más importante es eso por qué un medio de comunicación no reproduce lo que la compañera Mili Méndez está atendiendo y hay otros medios como la compañera Ayola Vireya que se lo ha publicado en el medio que dirige en Metro esto precisamente que se está ventilando desde septiembre el asunto del aumento del presupuesto de Luma se está ventilando desde septiembre y les voy a decir específicamente la fecha porque encontré la historia y es esa historia que planteaba que Luma estaba pidiendo un aumento y estamos hablando de septiembre 15 un aumento de 7 millones de dólares en su presupuesto Luma lo niega pero el representante de los ciudadanos y del interés público en la junta de la autoridad de energía eléctrica presentó el documento y ahí está el documento vamos a ponerlo en pantalla el documento establece claramente que hay un aumento nada más y nada menos y eso es lo que es terrible y eso es lo que lo que hiere la retina nada más y nada menos que por el aumento en el costo de la vida inflación de 7 millones de dólares ¿qué pasa cuando se habla de un aumento en el costo de la vida? pues fíjese estamos hablando de que Puerto Rico desde el 2021 los titulares están estableciendo que el costo de la vida en Puerto Rico se ha disparado hasta un 30% estamos hablando de que esta portada del periódico Metro fue específicamente en octubre del 2021 un año y un mes y hoy nos dice Luma que ya había negociado con el gobierno de Puerto Rico y estaba discutiendo en septiembre de este año con el gobierno de Puerto Rico y el negociado de energía un aumento de 7 millones de dólares por la inflación ¿cuándo el gobierno de Puerto Rico le va a aumentar el salario a los empleados públicos por la inflación? ¿cuándo lo va a hacer? ¿cuándo le va a pedir a la empresa privada que en efecto le aumenten el salario a sus empleados porque hay una inflación de hasta un 30%? ¿cuándo se lo va a decir el gobierno de Puerto Rico? ¿cuándo le va a hacer un mensaje especial al gobernador de Puerto Rico para decir si es justificable para Luma es justificable para ti? no no lo dicen no lo dicen porque lo más importante para ellos ahora mismo es mantener el silencio con relación a la extensión del contrato de Luma pensando que la gente como es Navidad se va a olvidar porque las Navidades en Puerto Rico ustedes saben que empiezan después que se acaba el Día de Acción de Gracias y aparentemente en esas estamos todo el mundo quiere baile botella y baraja y yo estoy de acuerdo porque bastante que nos hemos chupado una crisis y un año difícil pero también hay que hablar de esto ¿cuándo le va a decir el gobierno de Puerto Rico al país que nos merecemos que se merece que todo lo que no ha hecho el secretario de Hacienda buscando aquellos que le han robado al erario como el asesor de tecnología el supersecretario asesor de tecnología en la fortaleza Volkers que no llenó planilla de contribución pero lo premiaron siendo asesor del gobernador ¿cuándo le va a decir el secretario de Hacienda al país que va a buscar a todo aquel que le ha fallado a Puerto Rico aunque esté al lado del gobernador de Puerto Rico? No, no se lo dicen pero le dan 7 millones más a Luma un aumento de salario produce más inflación dice Carlos Rafael Ramírez Molina exacto es posible ¿cuándo le van a decir entonces que van a buscar los mecanismos? gracias por tu comentario Carlos Rafael ¿cuándo le van a buscar los mecanismos como entre otras cosas las famosas los famosos problemas que tenemos con las leyes de cabotaje para avariatar los costos de los productos que entran a Puerto Rico? ¿cuándo tiene un proyecto el Partido Nuevo Progresista para aliviarle el bolsillo a los puertorriqueños y que sea más viable vivir todos los días en un país donde tú vas al supermercado y una lechuga americana de las malas te cuesta 5 dólares? vamos a empezar por hablar de lo concreto ¿cuándo Luma le va a decir a Puerto Rico que en efecto esa inflación que ellos alegan le está costando a una familia de dos personas en San Patricio hasta 600 dólares de energía eléctrica? dos personas 600 dólares de energía eléctrica y se la cortan todas las semanas perdón hay apagones todas las semanas no realmente no me cuadra que no puede llenar informes Rita Guzmán dice que Volkers no puede llenar informes cuando la rana eche pelo dice Rubén González oye si Josué Colón dirige a Luma el PNP se acabará de apoderar de un monopolio o público legalmente de un monopolio público legalmente vamos a ver en Puerto Rico se privatizan los activos pero se socializa la deuda que ñame exactamente Carlos Díaz cabotaje más no voy a decir eso que están diciendo Yanni Piel Luisi tiene la mayor cantidad de dinero en su campaña la reelección pasa del millón eso es eso lo vi me parece que eso merece un análisis un poco más profundo yo por lo por encima puedo decir que definitivamente lo que está tratando de provocar una publicación como esa es precisamente que la gente se dé cuenta que Pedro Piel Luisi insiste en ser gobernador y que como aquí todo se asemeja al que tenga mayor mayor poder adquisitivo y la mayor cantidad de dinero recaudado pues definitivamente traen el titular para que esté ubicado la gente que le gusta ganar elecciones me parece que la información requiere un poco de más profundidad y no no la voy a discutir porque en este momento no no me siento lista para discutirla en el documento indica sobre el costo de vida y la hipocresía del gobierno que le aumenten los residentes de igual porque en Estados Unidos proveen a los trabajadores alza del costo de vida y a los retirados y a los que reciben el seguro social dice Areli Nieve placas solares para el barrio bueno ese proyecto está por ahí en Estados Unidos hoy de hecho creo que se va a discutir y va a llegar al floor de la cámara el proyecto de Grijalva que apoyan otros legisladores otros congresistas con relación que no creo que sean los 5 mil millones que pidió Grijalva parece que el gobierno de Estados Unidos Joe Biden está dispuesto hasta 3 mil millones hay que ver cómo va a quedar la inflación es para los puertorriqueños el dinero para los políticos y amigotes empresarios con el partido piramidal el documento del representante de los consumidores de la AE revela más cosas cierto revela más en este momento no necesariamente estoy entrando en la discusión porque no tengo no he tenido tiempo de entrar en ello pero prometo que en estos días lo voy a analizar y vamos a hablar más en profundidad sobre ese asunto a esta hora establezco que estamos auspiciados por Bayamón Heart and Lung Institute el centro de servicios cardiovasculares más especializado y con la mejor tecnología en Puerto Rico y el Caribe también está como auspiciador Vanilla Gift Card esta navidad regala libertad de escoger con Vanilla Gift Card y como siempre las cooperativas y el sistema financiero puertorriqueño entre las cooperativas Vega Alta Coop y Juana Díaz Coop gracias por estar y apoyar el periodismo independiente no se olviden que hay un esfuerzo también aquí hacemos esfuerzos de todos lados para atraer el dinero que nos propone continuar con el esfuerzo periodístico independiente tener más relevo generacional y sobre todo mantenernos súper al día en las maneras en que ustedes se están comunicando y ese esfuerzo lo hace Marni Ferrer a través del proyecto de ventas y mercadeo de Bonitas Radio allí en M Ferrer at Bonitas Radio punto net consiguen a Marni y le hace una propuesta en menos nada y si no se comunica conmigo que los ayudamos Carmen Enid at Bonitas Radio punto net la supuesta inflación se la sacan de la manga production eso es cierto Alfonso Mayra L a Licea a ellos no les importa porque el sueldo que les paga el pueblo no da cabida a necesidad como las pasamos nosotros uno de los de los grandes asuntos de esto es precisamente cómo los gobiernos pueden contestar esas preguntas que ustedes tienen los jefes de agencia las jefas de agencia yo insisto en que este gobierno es uno de los de los más problemáticos en mantener la información pública porque la controla a tal punto que decide a quién le da información y a quién no ayer yo hablaba con una persona a quien le pedí una información pública no voy a decir quién es es una persona que siempre me contesta y me cuestionaba no porque tú no a ti no te cae bien fulano un jefe de agencia yo le dije no no es que no me caiga bien yo no tengo nada personal yo no lo conozco ni verdad ese no es el trabajo periodístico lo que pasa es que nunca me contesta una llamada nunca me contesta una petición de información sobre todo una petición de entrevista y yo creo que lo dejó caer de alguna manera y fue interesante porque yo le dije yo sé que ustedes tienen instrucciones de la fortaleza de no contestar mis preguntas y de no contestar que los jefes que los jefes de agencia no estén disponibles para bonitas radio y es así es que no es a mí nada más volvemos es a todo aquel y toda aquella periodista que tenga preguntas legítimas para un gobierno que se supone que le conteste a sus constituyentes lo que hace o lo que no hace en materia de resolverle esos asuntos que están ahí que limitan la capacidad de tener una vida plena en una alegada democracia y dicho eso vamos al tema de hecho tengo que decir que estoy en vía de comunicarme con el alcalde de Guayama el alcalde de Guayama Obrein Vázquez Molina para hablar sobre este asunto de Carite y lo que comenzó con una denuncia pública de las comunidades de Carite alrededor de lo que a mí me parece es el colmo de la privatización y de la incapacidad de un gobierno de rendirle cuentas a sus gobernados estamos hablando específicamente de la carretera 742 en el barrio Carite entre Calle y Guayama y aquí hay una jurisdicción compartida hasta cierto punto porque es una jurisdicción límite entre Calle y Guayama y allí estaban ayer en esa vista que supuestamente o en esa reunión que se iba a dar entre unos y otros a la una de la tarde parecería que iba a ser en el municipio de Guayama pero finalmente fue en el lugar donde convocó la comunidad para que se llegara a todo aquel que piensa que es una injusticia que la carretera 742 una vía pública perteneciente a la jurisdicción del Departamento de Transportación y Obras Públicas la hayan cerrado en medio de la pandemia con cinco candados por un el dueño de una residencia que ahora sabemos que se utiliza con como un una casa de rentas a corto plazo Airbnb y supuestamente la autoridad de energía eléctrica y la policía de Puerto Rico yo quiero empezar diciendo que las imágenes que estamos viendo son de un fiscalizador que subió un dron y participó ayer lo vi en los diferentes videos y vi videos tanto de el observador que mantiene una vigencia de observador en este tipo de conflictos comunitarios o denuncias comunitarias como es José Luis y otros videos de una persona que se conoce como Alexander Pavón que también es un vecino del área de Guayama esta es la represa del lago Carite o lo que funcionó en algún momento como represa al lago Carite honestamente no sabemos el estatus hoy y este es el efecto de una denuncia que llegara hasta los colegas de el cuarto poder y son personas de cuatro cinco comunidades trescientas familias que denunciaron que han tratado de que alguien les explique por qué cerraron esta carretera que es un paso hacia Guayama y nadie les contesta las contestaciones que han recibido de una persona de nombre Jerry Colón es amenazas incluso amenazas con armas de fuego a mí me pareció interesante que allí llegara ayer por lo menos 40 efectivos de la policía de Puerto Rico porque supuestamente los llamaron para que participaran asegurándonos el derecho a la libertad de expresión de los que iban a protestar a mí me encanta cuando yo veo y fíjense y créanme que lo escuché le di para atrás y para adelante esos videos como tres veces porque yo no podía creer lo que escuchaba y este policía alegado coronel de la policía había uno vestido con sus estrellas y otro que parecía una una hormiguita atómica hablando con el alcalde de Guayama y con las personas que estaban protestando porque ellos supuestamente llegaron es el de la izquierda de las gafas llegaron a un acuerdo con las personas de la comunidad para reunirse y que ellos explicar por qué esa carretera estaba cerrada lo que les digo que me encanta es como esta gente se creen que los demás se creen porque los ven humildes porque los ven que son personas trabajadoras necesariamente no con educación formal o sea el prejuicio los lleva a establecer que a esta gente los vamos a coger de pensuaco y este hombre este coronel o este funcionario y creo que es teniente coronel porque le veo a las tres estrellas hablaba de que no porque usted sabe que nosotros aquí lo que queremos es asegurar y por eso vinimos oiga 40 efectivos de la policía a mí me gustaría preguntarle ese teniente coronel cuántos robos se estaban cometiendo a esa misma hora en Guayama cuántos policías habían disponibles en el pueblo en el casco del pueblo de Guayama para atender los problemas que tienen los comerciantes allí de seguridad pero habían 45 oficiales allí el que tiene la mascarilla que es un teniente el capitán tiene cuatro bueno cuatro barras es teniente lo menos que dijo no pues mucho le hemos dado de qué estamos hablando la policía no está para dar para mucho y poco la policía está para asegurar asegurar que allí no se le violen los derechos a la gente y lo primero que hicieron fue poner una valla es decir por aquí no pasa nadie la cerraron dos veces Jerry Colón la cerró con los candados y un portón y la policía de Puerto Rico llegó ayer con unas vallas porque la policía de Puerto Rico los policías de Tony López Figueroa de Antonio López Figueroa el comisionado sí que saben darle protección a la empresa privada gente la carretera 742 el alcalde preguntó como 20 veces pero porque la cerraron nadie quería contestar quién estaba allí allí estaba la gente de seguridad de la autoridad de energía eléctrica que dijo que el lago Carite es de jurisdicción de la autoridad de energía eléctrica sobre todo de la división de riego de la unidad de riego de la autoridad ajá que tiene que ver el lago Carite con el acceso a la calle a la carretera una carretera que siempre había estado abierta y que la cerraron después de la pandemia entonces sigue preguntando el alcalde y no había manera de que nadie le contestara pretendían que el alcalde se reuniera hoy con los funcionarios de la autoridad de energía eléctrica él le dijo pero venga acá yo no puedo ir allí sin fundamento a mí nadie me ha dicho porque esta carretera la cerraron yo voy a hacer mi due diligence yo voy a hacer mi trabajo de investigar lo que está pasando voy a hablar con la ingeniera de la autoridad de la autoridad de del departamento de transportación y obras públicas a quien le pertenece la carretera para ver yo le deseo suerte al alcalde porque no se olvide al alcalde que esa fue la que vendió a precio de pescado a bombado el predio de terreno en el condado y después decía que no sabía nada de hecho donde está el secretario del departamento de justicia que no está investigando lo que pasó en esa doble inmatriculación no eso no el secretario no está para eso el secretario está para decir que Miguel Romero y Juan Oscar Morales no tienen nada que ver en ese en esa reunión también me llamó la atención lo presto que estaba el de seguridad de la autoridad de energía eléctrica para decir que eso allí es de ellos y que la unidad de riego era la que podía contestar ah pero Jerry Colón que había sacado pecho incluso armas de fuego según la comunidad ayer dijo que eso no era problema de él que eso era un problema de la autoridad de energía eléctrica que era quien había cerrado aquello allí José Colón ¿dónde está José Colón? José Colón que tengo que decir y lo voy a entrar en este tema de paso que también ha salido que es uno de los que está trucando y que supuestamente el negociador de energía le está cuestionando todos los procedimientos sobre la compra de combustible que hemos visto en el pasado cómo se ha trucado con la compra de combustible y ahora también se la reluce pues aquí aparentemente es la autoridad de energía eléctrica la comunidad no pudo entrar solamente algunos líderes y el alcalde los únicos que tenemos de imágenes son las imágenes de arriba desde arriba que como les dije las tome de un video de el león fiscalizador pero bien interesante además que en todo esto y el coronel se se identificó como Díaz Portalatín de Guayama el coronel el famoso coronel que está diciendo que no que aquí lo que estamos es para velar por la seguridad que en esa reunión supuestamente va a haber hasta ingenieros y que ahora Jerry Color no sabe nada que eso es todo problema de la autoridad de energía eléctrica y por último ustedes saben que en medio de las denuncias de la comunidad se trajo que para allá para esa de esa carretera hacia adelante uno de los que tenía llave uno de los candados también tenía llave la policía de Puerto Rico pues fíjense lo que encontró José Luis allí cuando fue ayer al área un dron de la autoridad de transportación y obras públicas lleno de agujeros como si tomaran al dron de blanco le tiró al blanco y una de las cosas que dijeron las personas de la comunidad fue precisamente que mucho de lo que pasa allí es que entra la policía de Puerto Rico a hacer prácticas ¿de qué? no sabemos como dice Ibert Campbell otra caja de Pandora otro fogón prendido ¿y el gobernador? ¿dónde? no ni esto ni de nada pero estas son la gente que vamos a ver más tarde en el 2023 y entre el 2024 a que van a ir a hacer campaña y le van a prometer y prometer y prometer todos al gran les han perdido la credibilidad dice Ed Méndez todos ese es el de la camisa prensa María Buzón Rodríguez sí ese mismo distorsión de lo obvio uno ve estas cosas y no le puede creer ya el pueblo se ha quedado sin nada y la policía quiere que la gente los respete el problema de la policía de Puerto Rico es que yo voy a ver cómo es que le piden a la gente y cómo es que se atreve el comisionado de la policía decir que la gente no apoya a la policía si cuando la gente quiere que la policía los apoye mire dónde están defendiendo el cierre de una carretera vuelvo y repito vaciaron la comandancia de Guayama dicen que habían cinco patrullas de hecho yo conté en los videos como seis pero me imagino que ahí estaba el carro del soplapote teniente coronel y el teniente que fue allí a decir no aquí no pasa nadie más el gobernador de cabeza en la quiebra dice Luis Fernández y a esta hora yo les voy a pedir unos cuantos minutos porque estoy a punto de salir para el aeropuerto les agradezco mucho el interés en estas informaciones sobre todo compartan 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 y no se olviden que el viernes a las nueve de la noche hora de Puerto Rico vamos a transmitir también se va a originar en la página de Facebook del Centro Cultural Segundo Ruiz Belvis allí en Chicago y nosotros lo vamos a transmitir simultáneamente esa conversación que vamos a tener con la diáspora de Chicago que también se convierte en una actividad donde va a haber bomba porque le encanta el esfuerzo también de música y lo vamos a compartir con ellos va a haber jazz también de un grupo de allí del mismo centro de esa producción cultural increíble que hace el centro y vamos a también a establecer nuestro proyecto de fin de año de recaudación de fondos para seguir y continuar este proyecto gracias a todos y a todas nos vemos mañana recuerden que hoy a las 5 no vamos a estar porque hoy a las 5 vamos a estar todavía camino achicado nos vemos mañana a las 8 de la mañana me van a levantar bien temprano allá son las 6 así es que nos vemos mañana temprano en Noticias con Café gracias por estar seguimos en esta semana no sé por qué pienso que el jueves puede haber algún movimiento pero bueno eso es como una intuición algo que tengo por ahí cerquita pendiente a la página de Bonita que tenemos una historia que rompe si no hoy mañana pero parece que viene algo por ahí interesante a nivel judicial nos hablamos éxito buen provecho Bonita Radio esto no es un cuento esta es la verdad este programa fue traído a ustedes por Vanilla Gift Card Heart and Lung Institute del Bayamón Medical Center Juana Díaz Coop y Vega Coop pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net allí podrán realizar su aportación a través de Paypal o tarjetas de crédito también pueden realizar su donativo por ATH móvil negocios a la fundación periodismo 21 pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284 P.O. Box 19 40 00 San Juan Puerto Rico 00 919 guión 40 00 bonita radio esto no es un cuento esta es la verdad toda la verdad que necesitamos ni es un cuento